La Dirección General de Aduanas incautó una importante suma de dinero cuyo cálculo asciende al millón de dólares en cuatro tanques que llegaron al país a nombre de una compañía en el municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Según los datos ofrecidos, el dinero fue preparado en 163 rollos con cientos de billetes de distintas denominaciones que fueron envueltos en papel plástico transparente y posteriormente introducidos en cardanes junto a piezas de repuesto. La documentación adherida a la mercancía expresa que los tanques fueron enviados por Francisco Vargas a Marcos Peña, residente en la ciudad de Santiago, y transportados en dos contenedores a cargo de la empresa Salcedo Cargo Express. La mañana de hoy miércoles, la empresa antereferida envió un comunicado a sus clientes haciendo indicación al ilícito encontrado por las autoridades aduanales, especificando que desaprensivos utilizan con frecuencia esta facilidad de envíos cuyo propósito es vializar frecuencias a los dominicanos en Estados Unidos a sus familias en el país para burlar el fisco e introducir ilícitos con municiones, armas, dinero, muchas veces producto del lavado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.